¿Qué es la integral indefinida? Siguiendo la definición que hemos visto de integral indefinida, veamos algunas integrales indefinidas. Por ejemplo, la integral de una constante k sería igual a kx más c. ¿Por qué? Porque la derivada de kx, vimos en el módulo de derivadas, que la derivada de una constante por x será la misma constante por la derivada de x, que es 1. Por ejemplo, la integral de x elevado a p, cuando p es un número distinto de menos 1, es x elevado a p más 1 partido por p más 1 más la constante. ¿Por qué? Siempre podemos leerlo de derecha a izquierda. Si derivamos x elevado a p más 1 partido por p más 1, ¿cuál será su derivada? Sería la constante, que sería 1 partido por p más 1, por el exponente, que era p más 1, por x elevado a p. p más 1 y p más 1 se simplificarían y nos quedaría x elevado a p. El caso particular en el que p es menos 1 está contemplado en esta integral, porque si p es menos 1, x elevado a menos 1 es 1 partido por x, y vimos que la derivada del logaritmo de x era 1 partido por x, luego la integral de 1 partido por x es el logaritmo más c. La integral de e elevado a x es ella misma, porque vimos que la derivada de e elevado a x era e elevado a x. Es la única función tal que ella es igual a su integral y a su derivada, más c, siempre. ¿Cuál era la derivada de a elevado a x? La derivada de a elevado a x era ella misma por el logaritmo de a. Por tanto, si derivamos a elevado a x partido por el logaritmo de a, tendríamos la integral de a elevado a x. La integral del seno es menos el coseno, ¿por qué? Porque la derivada del coseno era menos el seno, luego la derivada de menos el coseno será el seno. La derivada del seno era el coseno, luego la integral del coseno es el seno. La derivada de la tangente era 1 partido por el coseno cuadrado, por tanto, la integral del coseno cuadrado es la tangente. La derivada del arco tangente es 1 partido por 1 más x cuadrado y la derivada del arco seno es 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado. De esta forma, si sabemos derivar, deberíamos saber integrar las integrales más sencillas. Veamos algún ejemplo a continuación. Por ejemplo, tenemos la integral de 7. ¿Qué debemos, si yo quiero integrar 7, ¿qué tengo que buscar? Tengo que buscar una función cuya derivada es 7. Hemos visto que la integral de 7 será 7x, porque la derivada de 7x es 7, más c. ¿Cuánto será la integral de x elevado a 4? Si miramos en las fórmulas anteriores, la integral de x elevado a 4 será 4 es el p, distinto de menos 1, luego la integral de x elevado a 4 sería x elevado a p más 1, que sería 5 partido por 5, más c. Un poquito más complicado, pero simplemente porque hay que hacer operaciones. Si tenemos la integral de x por la raíz cúbica de x a la cuarta, ¿cómo integramos esto? La forma de integrar será primero hacer operaciones. Esto sería igual, si lo ponemos como exponentes que vimos en su día, esto era x elevado a 4 tercios diferencial de x. Si multiplicamos x elevado a 1 por x elevado a 4 tercios, sabemos que era igual a la suma de los exponentes, que sería 4 tercios más 1 diferencial de x. Y esto será igual a la integral de x elevado a 7 tercios diferencial de x. Por tanto, la integral de x elevado a 7 tercios también es de este estilo, del mismo tipo, será 7 tercios más 1, 7 tercios más 1, que serían 10 tercios partido por 10 tercios más c. O si lo queremos poner más elegante, 3 partido por 10, por x elevado a 10 tercios más c. De esta forma podríamos, cualquier otra integral de tipo inmediato, sería, por ejemplo, x cuadrado diferencial de x, sería x al cubo partido por 3 más c, o, y así sucesivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!